Para ella el mundo de la política no es nada nuevo, ya lleva 13 años, 4 de ellos en la oposición. Hoy conocemos de cerca y también la vida privada de Tania Alonso, concejala de presidencia, medios de comunicación y empleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el lugar en el que me crié. Yo me crié aquí en Playa de Mugán con mis abuelos, que justamente viven a la punta de arriba de esta calle, la calle La Corriente. Es un poco donde yo he vivido prácticamente toda mi infancia y adolescencia y me representan. Es cierto que mis padres obtuvieron casa allá en el año 92 en el pueblo de Mugán, donde yo es cierto que de alguna manera estudié, pero yo terminaba y me venía para abajo. Es decir, al final he hecho prácticamente mi vida aquí con mis abuelos y con toda la gente de playa. Es lo que me representa. Este sitio para mí es mi refugio. O sea, cuando te preguntan de dónde eres, tú dices que de Playa de Mugán directamente. Soy de Playa de Mugán. Son aquellas personas de mi edad, mis amigas en este caso, que desde que se fueron, que recuerdo que aquí llegaba hasta sexto de primaria, hasta arriba, como ahora, pues seguimos siendo. Son con las que comparto y desconecto. Y para mí es mi ayuda de desconexión, con las que yo me río en cualquier momento y parece que estoy en otro momento de mi vida simplemente disfrutándome. Son las que más me hacen desconectar. Y todo lo que es mi infancia, mis juegos, mis veranos, en las fiestas, lo he pasado siempre casi a mi abuela. Cuando yo me fui, en este caso, a la universidad, yo estaba deseando que fuera viernes para bajar. Y los domingos me iba para Las Palmas con lágrimas en los ojos porque no lograba adaptarme. Entonces, por eso es tan especial y sobre todo porque al final aquí me he criado. Te podría decir que es donde he pasado los mejores años de mi vida porque cuando uno va siendo adulto las cosas van cambiando. Y yo recuerdo cómo se jugaba la lotería aquí con todos los abuelos, todas las personas mayores que ahora echamos de menos, que eran representativas del barrio, jugábamos por esos riscos, como digo yo, que si a las casitas, que si a las condites. Y al final siempre he compartido con toda la gente. Y porque mucha gente que en su momento se fue a Mogán Pueblo a vivir, que era donde se hicieron las viviendas, siempre pasaban aquí porque esos abuelos y la mayoría de la gente de aquí, como sus padres se dedicaban a la hostelería, como los míos, se pagaban muchas horas fuera de casa y los abuelos eran la herramienta especial que se convirtieron en padres que nos criaron, no solo a mí sino a muchos de aquí. Entonces al final es nuestra vida, la hemos hecho aquí. Y te podría nombrar muchísimas personas que se han criado aquí, aunque por las circunstancias de la vida viven en el pueblo, porque como te digo no había vivienda aquí. ¿Eras buena estudiante cuando eras pequeña, mala estudiante? Me gustaba estudiar, me gusta estudiar. Entonces reconozco que se me daba y me gustaba. Y además mis padres fueron también muy cañeros, en el sentido de que ellos saben que la hostelería es algo muy bonito, pero es una profesión que agota. Y me decían estudia, estudia. Pero yo ya lo tenía claro, es decir, yo sabía que iba a estudiar. Entonces no tuve dificultad. Mira, tenía dificultad en un momento en bachillerato, que recuerdo que el nivel que había en el zoo de Mogán no tenía nada que ver con el IA de Arguineín. El IA de Arguineín podríamos decir que nos llevaba mucha ventaja con respecto a determinados cursos, como puede ser el tercero y cuarto de la ESO. Y cuando algunos de los compañeros que terminamos aquí, fuimos allá, como fui yo que elegí ciencias de la ESO en el bachillerato, cuando me tocó la parte física y química y matemáticas y biología, fue cuando digo, uff, necesito un refuerzo. Que fue la primera vez que yo me apuntaba en clases particulares. Porque me costó sacar alguna de las asignaturas, sobre todo matemáticas y física y química. Pero las saqué. Al final con un apoyo y con las ganas que yo tenía de continuar con mis estudios y terminar mi ilusión de vida, que era hacer la carrera universitaria que pude hacer, pues lo conseguí. Al final también es poner los codos y sacrificarte. Todo es sacrificio y constancia. Si lo haces, probablemente lo consigas. ¿Cómo te recordaba la gente en esa época? ¿Como una persona inquieta, como una persona calladita, tímida? ¿Te gustaba participar en la vida social de aquí, de la localidad? A ver, yo es cierto que participaba mucho en todas las actividades. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo los Juegos Tradicionales, que a día de hoy los seguimos celebrando, de otra forma, pero se sigue celebrando y seguimos participando, con 34, 35 años. Desde pequeñita lo solía hacer. Yo recuerdo mucho con Fabi, con Fabiola, que también es trabajadora en el Ayuntamiento, que compartía mucho con ella. Cuando ella hacía actividades aquí, nos uníamos todos a hacer todo lo que se pudiera. En las fiestas siempre he participado. A mí, la parte de las Calanificas, empezamos con las Calanificas Antí, que son las reinas de las fiestas del Carmen. En todo eso yo me metía, participaba y la verdad que me gustaba mucho. Y seguí haciéndolo y a día de hoy sigo haciéndolo en la medida de mis posibilidades, que puedo y participo. Yo, por ejemplo, los jueves de las fiestas del Carmen, de Playmob, donde hay juegos tradicionales, esa tarde la tengo libre. La tengo libre para estar. Yo y muchas de mis amigas, pero porque lo pasamos en grande. Y es como compartes con la gente del barrio. ¿Qué eventos disfrutabas más del año aquí en la localidad? Las fiestas. Las fiestas. Yo recuerdo, y lo cuento como anécdota, de en cuanto recibía el programa de las fiestas, me ponía a apuntar qué ropa me ponía para traerme la maleta del pueblo, porque al final mi casa estaba en el pueblo y venirme corriendo a la casa de mi abuela con toda la ropa que ponía. Y tú me podías ver aquí cargada de maletas, época de adolescencia, que si los tacones, que si una cosa para esto, una cosa para otra. Cargada, subí por aquí para arriba cargada para llegar a casa de mi abuela. Me dejaba mi ropero, que siempre estaba, pero lo llenaba más de ropa. Es más, yo voy ahora y todavía tengo ropa en uno de los cajones. Y para mí, te podría decir que eso va a estar siempre. Es decir, siempre lo voy a tener conmigo. ¿Cómo has visto la evolución de Playa de Mogán? Porque ya cuando tú naciste, pues ya estaba un poco el principio del boom turístico aquí en el municipio. Pero ¿cómo has visto el paso de los años? Playa de Mogán ha crecido mucho. Aquí podríamos decir que la pena que a uno le da es que por las circunstancias de la vida, no los jóvenes, como por ejemplo yo, yo tuve la oportunidad de poder comprarme una casa, en este caso no me quiebre. Pero porque aquí, aquello fue una oportunidad que salió y yo tuve la suerte de obtenerla. ¿Cuál es el problema aquí? Los precios se han disparado. Aquí es imposible vivir. Desgraciadamente es imposible vivir. Entonces todas, de alguna manera, todas las personas que me rodean de mi quinta y demás, desgraciadamente muchos se han tenido que ir de aquí. Y los que quedan es porque a lo mejor están viviendo en casa de los padres de momento o de algún familiar. Pero si ellos quisieran venir y quedarse a vivir aquí y comprar, es imposible. Esa es la pena. Y además, porque todas las personas mayores que desgraciadamente han dejado aquí todas estas viviendas, siempre ha venido un extranjero de fuera a comprar esa casa. Porque es quien puede. Porque es quien tiene dinero. Y eso es la mayor pena que me queda. Es decir, si yo ahora me pongo a mirar, me siento aquí en esta plaza, me pongo a mirar el barrio, puedo contar con las manos, con las manos la gente que queda de aquí. Porque casi todo lo han comprado extranjeros, que son los que han podido. Tenían dinero y pudieron. Pero aquí es que Playa de Moán, como se suele decir por ahí, la joya de la corona, es que no puedes vivir de lo caro que es comprar y ella ahora alquilar. Que sabemos que es algo que está en toda la comunidad autónoma, pero en Playa se lleva acentuando desde hace muchos años. Porque en cuanto la persona mayor fallecía, o lo que fuera, y los hijos a lo mejor que en aquel momento se tuvieron que ir fuera, pues lo que muchos optan por vender. Yo conozco muchos de los mayores que vivían alrededor de la casa de mi abuela, que en aquel momento es cierto que vendieron porque no tenían opciones. La accesibilidad es nula para llegar arriba. Y por mucho que intentas hacer proyectos de accesibilidad, es súper complicado, porque no es un callejón recto. Muchos callejones son así. Y lo hemos hablado muchas veces con Onalia, de buscar opciones y estudiarlo, porque llegar al futuro, pues no sé si alguna vez vendrá la luz, verá la luz ojalá un proyecto como ese, porque esas personas mayores que pudieran haber estado viviendo ahí se tuvieron que ir y vender para poder vivir arrasante del suelo y poder salir de sus casas. ¿Por qué? Porque aquí, desgraciadamente, las personas mayores se pueden encontrar aisladas porque llega un momento en el que no pueden salir de sus casas. Y eso es muy jodido. Te iba a preguntar precisamente porque es muy particular la orografía de aquí de Playa de Mogán, concretamente de esta parte de Playa de Mogán, y mucha gente mayor vive en esta zona todavía a día de hoy. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia, adolescencia, o tu vida con respecto a eso mismo, acceder a casa de tus familiares en un lugar tan un poco complejo? Es que yo recuerdo a los mayores cargados que hacían esfuerzos inmensos porque siempre se bajaba del supermercado a comprar. Aquí todos los días se bajaba a comprar, aunque hicieras la compra del mes. Es una costumbre. Y ver los cargados por ahí para arriba cuando se van haciendo más mayores, sentándose porque, quieras o no, la capacidad pulmonar es menos, te asfixia, las piernas. Es raro la persona mayor que no se haya tenido que operar también de lo que es la rodilla. Es decir, eso es lo que he vivido. Y me he dado cuenta que sí, que vivimos en el mejor sitio del mundo, porque eso no hay que quitarlo, la tranquilidad que nos da, la parte de vecindad. Pero desgraciadamente, a la vez que te vas haciendo mayor, es cuando te das cuenta que ese lugar donde he vivido toda mi vida ahora se convierte, vamos a decirlo así entre comillas, en muchas ocasiones en nuestra cárcel, porque no podemos salir. Y cuando tenemos una enfermedad, mucho peor. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, cuando mi abuelo se partió la pierna, que recuerdo se la partió aquí subiendo al barranquillo, tuvimos que venirnos para abajo, en aquel momento alquilar, haciendo el esfuerzo económico que teníamos que hacer por parte de la familia, para poder estar aquí, salir a los médicos y hacer todo. ¿Por qué? Porque era imposible subir arriba. Imposible. O yo recuerdo en algunas ocasiones como tienes que activar incluso al 1 o 2, incluidos bomberos, para poder trasladar a una persona para abajo. Porque es difícil. Y entonces yo que lo viví en primera persona, es lo, vamos a decirlo así, la parte negativa de este sitio. Porque lo demás, lo demás es todo positivo. Es el punto. Y es cuando sobre todo nos vamos haciendo mayor. Y es cierto que incluso mucha gente joven también, aparte que se han tenido que ir, a veces dice, allá arriba, allá arriba tengo que llegar. Yo recuerdo subir, no sé, 400 veces para arriba y para abajo, o que mi abuela me mandaba a comprar, venga, y sube para arriba, y vuelve a bajar, y para arriba y para abajo. Pero, pero bueno, es parte de nuestra historia, y a mí, la verdad que estoy muy orgullosa de la historia vivida, y ojalá la pudiera revivir. Ojalá. Me has nombrado a familiares de tu vida. ¿Qué simboliza para ti tu familia, o has simbolizado durante toda tu vida? Bueno, la familia para mí es un pilar fundamental en mi vida. Soy muy familiar. Y por eso yo creo que, a esa gente que es capaz de irse, de coger una mochila, de salir, de viajar, y demás, y está mucho tiempo fuera, yo la admiro. Porque yo, por ejemplo, no puedo. Me cuesta mucho. Entonces, para mí son pilares fundamentales. Yo siempre he dicho, para mí, están mis padres, por supuesto, pero para mí, mis abuelos, mis abuelos es, mi debilidad. ¿Vale? Hablar por las circunstancias de la vida no están, pero me han dejado marcada. Lo reconozco. Pero es parte de la vida. Entonces, soy muy familiar. A mí, por ejemplo, intentamos cada 15 días, venir todos los tíos a comer. Es decir, eso que nosotros hacíamos antes con abuelos en vida, lo intentamos mantener. Porque eso de los tíos, hablas, no sé qué, al final yo, es decir, eso es lo que a mí me gusta. Venga, vamos a ruirnos todos, comida, que a 15 días, y ahora se alarga mucho por los trabajos, una vez al mes, siempre intentamos cuadrar los tíos y la familia y subir arriba. Lo que son mis tíos, los yernos de mis abuelos, las nueras, todo eso, siempre lo intentamos hacer y lo seguimos manteniendo. Para mí eso es muy bonito. Yo recuerdo el domingo pasado que ya tocaba, que llevábamos un tiempo y ya estaba deseándolo, deseándolo, estaba deseando que llegara porque me apetecía compartir. Para mí es, si son cuatro patas en la vida, esa es una de ellas. Después está el trabajo, el ocio, el autocuidado. Podría decir que el trabajo y demás lo tengo, el ocio necesito un poco fomentarlo porque el trabajo me quita David y el autocuidado también lo tengo que fomentar. Pero estos dos a mí me funcionan y para mí son mis cudos. Bueno, Tania, me comentabas que tú estudiaste aquí en Bogán Pueblo, en el Semogán, luego te pasaste a Arginigín. ¿Desde pequeña tenías claro a lo que te querías dedicar de mayor? No. Es decir, tenía como muchas ideas, ¿qué hacía? Yo recuerdo que elegí el bachillerato de la salud porque yo tenía en mi cabeza que quería hacer algo de medicina. Ya luego empecé que medicina no y demás. Y al final elegí trabajo social. Pero yo recuerdo que cuando puse las... Es decir, tenía tantas ideas en la cabeza que quería hacer en mi vida que recuerdo que puse trabajo social, al final me fui a trabajo social, relaciones laborales o magisterio. Tenía esas tres puestas que siempre nos daban elegir entre las tres en la universidad. Y al final me fui, me hice un bachillerato de ciencia, elegí aquí en secundaria en la parte de ciencia pero me terminé por... Y que no tenía nada que ver, ¿no? Y no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Pero como tenías ese momento de inseguridad, me habían recomendado hacer mi ciencia. No me arrepiento, también aprendí mucho. Y es algo, es una materia ahí que es interesante tenerla. Y al final me fui a letras y encantada de la profesión que elegí. ¿Por qué trabajo social en concreto? Bueno, yo creo que a mí siempre de alguna manera me ha gustado dentro de mis posibilidades poder dar lo mejor de mí para ayudar en alguna circunstancia. También puede ser la vivencia vivida, ¿vale? En casa. Creo que eso también inconscientemente te va empujando a... Entonces, eso de alguna manera que me influía de tener ganas a ayudar o hacer algo o cuando veía, pues no sé, yo siempre hablo de mis abuelos porque es cuando me identificaba cómo los podía ayudar, el tema de la documentación que recuerdo con lo típico de las pensiones, tenía que tramitar determinada documentación para alguno de mis tíos. Entonces, yo creo que todo eso empezó como a motivarte, ¿no? O el poder ayudar a quien fuera, que estuviera en mi mano y yo pudiera ayudar. A mí no me importaba que si veía a fulanito cargado de bolsa, subí cargada con las bolsas para quitarle las bolsas, ¿no? Algo así. Yo creo que eso fue lo que empezó a gustarme. Al final, al final me di cuenta que me gustaba ayudar a las personas y decidí meterme por ahí porque, es decir, es algo además que te permite trabajar en muchos ámbitos, es una profesión muy abierta de trabajar en la parte de salud, en la parte de la administración pública, en la parte de las fundaciones, llámese Cruz Roja, llámese Caritas Diosesana, llámese todas las fundaciones que han nacido por las circunstancias X de las familias y demás y creo que todo eso me empujó a elegirlo. No me arrepiento. Es más, siempre he dicho que aunque ahora estoy en el cargo que estoy, nunca es igual que poder ejercerlo mano a mano lo que es el trabajo social en sí y esa podría decir yo que es la única espinita que me queda, no es imposible, ¿vale? Todo llega, seguir estudiando, poder prepararte unas oposiciones o cualquier oportunidad en la vida que te salga y dedicarme a eso. Siempre lo he tenido ahí, es como, esto tendría que llegar en algún momento en mi vida. He tenido una muy buena oportunidad porque desde donde estoy te permite ejercer determinadas políticas que ayudan a mejorar el trabajo, pero nunca va a ser lo mismo que el trato tú con la persona o romperte la cabeza de las soluciones que buscas, que es lo que hacen en este caso las trabajadoras sociales. Pues un poco así. Oye, ¿qué ha sido lo que más te ha costado en tu vida? Sacarte la carrera, sacarte algo específico. Yo creo que lo que más me ha, es decir, a nivel de, a nivel de estudiar, me costó, pero tampoco fue de, de, de pasarlo mal, 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 ¿vale? Sí me costó muchísimo la adaptación, el cambio, ¿vale? recuerdo que lo pasé bastante mal con el fallecimiento de un familiar que me había tocado la primera vez de cerca, eso fue, eso fue lo único que te podría decir, que me rompió hasta el punto que tuve que, que abandonar la carrera cuatro meses, luego lo recuperé, y luego la terminé, y a mí yo podría decir que lo que así me ha marcado siempre ha sido, puedo decir, las circunstancias personales, los fallecimientos de tres seres queridos son súper importantes. Esos son los peores momentos de tu vida. Creo que eso, que podría decir que son los peores momentos de mi vida, que lo que hace es que ese tipo de cosas, o cuando le diagnostican la enfermedad, que te empiezas a plantear muchas cosas y es lo que de alguna manera me hizo caer, vamos a decirlo así, me hizo caer, es que como que estaba muy fuerte y sabía salir adelante, pero eso me, son los momentos, podría decir que son tres, en los que me hizo caer bastante. Pero luego al final, esto es, al final está uno mismo el decir esto es lo que hay, para entenderme, y hay que seguir adelante. Pero podría decir eso, ya la parte laboral, la saca, es verdad que ahora donde estamos, reconozco que a veces es muy agotadora, demasiado exigente, y si a eso le sumo que yo soy súper autoexigente conmigo mismo, más todavía, pero no me arrepiento, yo sé que lo que tengo que aprender, es a lograr desconectar, que es lo que hará que todo sea mejor, porque al final, por mucho que quiera y desee, me cuesta a veces mucho desconectar, y mira que llevo aquí ya 13 años. Oye, ¿y el mejor momento de tu vida? He tenido muchísimo, vale, he tenido muchos que nombrar, experiencia de mi vida en la infancia, si nos vamos a la parte más cercana, ¿la boda? La boda, dilo, la boda, la boda, sí, porque me casé con la persona que encontré por el camino, y de la cual estoy encantada de que comparta la vida conmigo conmigo con él. Oye, en el salpique se abrió un melón, que Onalia Bueno habló un poco de cómo fueron esos comienzos entre ustedes, ¿qué nos podías contar así en resumen de cómo fue ese comienzo y esa andadura? Fue una parte muy personal, vale, pero es verdad, todo comenzó con la amistad, la amistad hizo el cariño, luego estuvimos un tiempo a escondidas, porque esto era como dos compañeros de trabajo, yo lo tenía prohibido, que ya lo dijo en el salpique, a eso se le suma eso, todo estaba como prohibido, podía generar algún conflicto y demás, y recuerdo que eso se convirtió en una película, porque nosotros fuimos capaces de ser pareja escondidas, sin saberlo nadie, y ya después llegó un momento de decir, no nos podemos seguir escondiendo, ya lo que pase tenga que pasar, y recuerdo que fue en 2019, después de pasar las elecciones, que decidimos, mira, esto hay que hacerlo público, y se hizo público, y hasta la fecha, porque al final, mira, todo lo que comenzó con una amistad y demás, pues terminó en una voz, en una boda, y si Dios quiere en un futuro, papá y mamá, que es lo que uno desea también, y que todo el mundo lo desea, porque todo el mundo me pregunta, todo el mundo me imagino que se involucra, es una pasada, es una pasada, pero bueno, Dios dirá. ¿En qué momento de tu vida te encuentras actualmente? ¿Estás feliz, agobiada también con el trabajo, en qué momento estás? Estoy muy feliz, y todos los días adaptándome al trabajo, porque todos los días son muchas cosas, y siempre es una autoorganización constante, porque insisto, yo siempre quiero dar lo mejor de mí, podría decir que mi problema es estar autoexigente, porque yo soy autoexigente y soy muy exigente a quien me acompaña, ¿por qué? Porque siempre busco a poder ser la perfección de todo lo que se pueda hacer, eso es bueno para determinadas cosas y malos para otras, y eso yo podría decir que es la parte que está así, pero feliz estoy, reconozco que todos los retos que me he puesto en mi vida lo he conseguido, no me lo han regalado, todo ha sido un esfuerzo y un sacrificio, eso siempre lo voy a decir, todo lo que de alguna manera tengo o he tenido es porque me he esforzado a lo máximo para obtenerlo y porque yo tenía un reto en la vida, unos pasos en la vida que me han salido, los he buscado, los he trabajado y me han salido, el futuro dirá, también tienes tus retos y los conseguirás o no, pero el esfuerzo lo vas a hacer si lo tienes claro y eso es lo que yo he hecho y por eso he tenido, vamos a decirlo, suerte, pero porque también, es decir, esa suerte también es porque yo he hecho que llegue la suerte, vamos a decirlo así, pero sí, estoy feliz y podría decir que a lo mejor es eso siempre que te estás como autoorganizando porque quieres que todo salga bien, entonces estoy en ese proceso, además a mí el cambio, el cambio de concejalía también, de lo que era todo lo que gestionaba, ahora me ha hecho una perspectiva completamente diferente de cosas a trabajar distintas, encima intento estar siempre también en todos sitios porque tampoco, siempre he dicho que no quería abandonar lo que de alguna manera se trabajó y me gusta estar y me gusta enterarme de todo y eso es un poco en lo que intento estar, pero reconozco que en muchas de las ocasiones lo que estoy haciendo es un trabajo también muy interno de leer mucho de aprender otras cosas que antes había pero que necesitaba de alguna manera investigar un poquito más para conocer y mucho organizar organizar y ordenar organizar y ordenar así como estoy un poco así resolviendo a lo mejor las cosas internas que no se logran ver pero que ahí estoy y en eso estoy en la parte del ADL que también pues en lo que te preguntan como a los PFAE como a los planes de empleo y demás esa es la parte que hoy me toca. Bueno Tania me hablabas de que te gusta estar presente en todo lo que puedes en las actividades que se realizan en el municipio precisamente en estos momentos se está realizando una actividad con los mayores un área que llevabas anteriormente tú en el centro sociocultural Los Marineros si te parece vamos a ir para allá y también hablamos un poco de esa etapa política. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno Tania hemos tenido la oportunidad en el día de hoy de pasar por esa actividad que tienen los mayores del ESPAP aquí en Playa de Mogán concretamente en ese centro sociocultural Los Marineros y ahora nos hemos venido aquí al Parque de la Cañanía una de las obras que se ha realizado durante los años donde has estado precisamente en el grupo de gobierno y venimos aquí también para conocer pues esa parte de tu incursión en el mundo de la política. Vámonos a los inicios de todo. ¿Cuándo te llegó la oportunidad y cómo fue? Bueno, en este caso me buscó Onalia sé por referencias en este caso de una persona que es Ana Calero y su familia en el cual yo justamente había realizado mi proyecto de fin de carrera con un proyecto de Oso y Tiempo Libre aquí en Playa de Mogán donde ella colaboró en aquel momento y me ayudó y Onalia de alguna manera cuando empezó pues a con ayuda de Mensei en este caso a buscar una nueva alternativa de formar una lista electoral para presentarnos a las elecciones por primera vez me buscó. Recuerdo que me llamó me hizo un par de preguntas hicimos una entrevista me preguntó un poco así mis inquietudes y me lo pensé y le dije que sí que estaba dispuesta a la oportunidad que me habían brindado en aquel momento porque bueno era como una manera de aportar lo que yo sentía o que o de alguna manera quería para en este caso para el barrio y para el municipio pero especialmente para el barrio que es un poco donde te representas las mejoras y nada en diciembre del 2010 pues presentamos el partido si no me falla la memoria fue en diciembre y y nos presentamos a las elecciones de 2011 en aquel momento sacamos seis concejales hicimos una oposición durante cuatro años una oposición bastante bastante dura en el sentido que le dedicamos mucho tiempo trabajo horas compatibilizamos con nuestra vida privada la parte laboral y demás y pero hicimos considero un buen trabajo que que no se ha visto yo creo que en Moan en muchos años ni los que están ni los que estuvieron hicieron la oposición que nosotros hicimos y al igual que en el resto de municipios de la isla te podría decir que yo creo que lo que nosotros hemos hecho es difícil que lo hagan porque te aseguro que fue un trabajo bastante arduo y y de investigación y de saber que estaba mal y que era lo mejor para el municipio de Moan luego nos presentamos a las elecciones en 2015 y sacamos 10 concejales nos quedó uno para la mayoría absoluta por quiero recordar que fueron por cuatro votos o algo así cuatro o ocho votos no eran muchos más y y entonces en aquel momento hicimos pacto con el partido socialista y estuvimos gobernando durante durante cuatro años en conjunto ahí yo tuve la oportunidad en este caso de llevar las concejalías de servicios sociales que tiene incluido lo que es tercera edad igualdad y en aquel momento también en un primer momento participación ciudadana y tuve la oportunidad de alguna manera de iniciar los cambios que consideraba que se tenían que hacer en esa concejalía y luego pues en el 2019 lo volvimos a presentar y en este caso sacamos mayoría absoluta al igual que en el 2023 en el 2023 cuando ha venido el cambio porque me han cambiado a mí de la concejalía pero durante todos estos años pues de alguna manera hemos ido creciendo entiendo yo por el compromiso que hemos adquirido que los hemos ido cumpliendo porque no no hacemos a mi entender ¿vale? promesas falsas y lo que hacemos es hacer un trabajo dedicándole tiempo esfuerzo constancia para sacar adelante todos los proyectos que se nos ponen en frente o sobre la mesa mejor dicho en esos primeros años cuando te ofrecieron las concejalías que te ofrecieron ¿cómo las recibiste y cómo fue ese trabajo inicial? para mí fue una oportunidad como bien decía antes estudié trabajo social y me habían ofrecido la concejalía de servicios sociales así que para mí fue la mejor de las oportunidades que me podían haber dado es cierto y a lo mejor se me recuerda por esa parte que yo fui en una posición muy dura en aquel momento con el funcionamiento de los servicios sociales en aquel momento porque a mi entender decía que que faltaban ¿no? faltaban cosas por hacer y faltaban cosas que mejorar luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta que en algunas cosas podías tener razón y en otras no pero hasta que no estás dentro no eres consciente ¿no? y no te das cuenta y entonces yo recuerdo que lo primero que empecé a hacer fue un poco un diagnóstico yo quería saber un poco cómo funcionaba más internamente los servicios sociales porque una cosa es ver cómo tú consideras que deben ser los servicios sociales y otra cosa es la realidad que te encuentras en los servicios sociales entonces en aquel momento yo recuerdo que las compañeras me pasaban todos los datos que necesitaba que en aquel momento en las bases reguladoras para saber cómo funcionaban las ayudas qué tipos de ayudas qué tipos de ayudas se daban cómo se gestionaban las agendas cómo se organizaba el trabajo también hubo un cambio de coordinación en aquel momento que ya luego hubo otro cambio es decir los cuatro años primero fueron momentos de aprendizaje de también intentar que vieran mi forma de trabajar que a mi entender yo consideraba que era de alguna manera se podía hacer de otra manera los trabajos y entonces empiezas un poco a relacionarte y a ver los debates que se puedan generar con opiniones diversas de las compañeras que eso es enriquecedor porque lo que te ayuda es aprender entonces ahí fue mis primeros cuatro años fueron un poco de poner todo sobre la mesa ver cómo mejorar cambios que hubiera que hacer que la verdad que recuerdo que se hicieron bastantes cambios los primeros cuatro años incluso de cambios de trabajadoras sociales en otros departamentos de otras formas de gestionar que es lo que yo consideraba llegó un momento en el que la coordinación desapareció y lo que se decidió fuera que cada compañera asumía una responsabilidad de determinadas cosas y yo las ayudaba y demás eso fue los primeros cuatro años con la parte de servicios sociales ya luego por ejemplo con la parte de tercera edad yo recuerdo que efectivamente éramos un municipio que recibíamos creo que recordar que estoy hablando de mi memoria pero yo creo que unos 30.000 euros por lo que es el centro de día no recibíamos prácticamente dinero y cada vez que veía de alguna manera las subvenciones o los convenios de dependencia de otros ayuntamientos decía yo cómo es que ayuntamientos como Galdar por ponerlo como ejemplo Ingenio y demás esos municipios tenían tanto dinero y nosotros no recibíamos tanto no cabía en mi cabeza porque el recibir dinero te permite crecer ahí hicimos también un trabajo bastante fuerte con todas las compañeras que estaban en el área de tercera edad donde lo que buscábamos era financiación porque necesitábamos crecer durante todo ese tiempo crecimos los talleres por ejemplo lo que es el centro de día creció a nivel de poder coger más personas de recibir más financiación lo que nos permite crear más servicios también en este caso hubo un cambio del centro ocupacional que saliera para otro enclave del municipio para poder crecer lo que es la parte de tercera edad hemos ido creciendo a medida que se van viendo las necesidades del personal un servicio de domicilio que ha crecido bestialmente un proyecto de tiempo de respiro que llegaba a ser un proyecto de dos meses que nosotros empezamos a convertir en cuatro o seis y ahora es un proyecto continuo es decir empezamos a movernos mucho 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 para conseguir aquello que creíamos que podíamos tener y necesitábamos y entre ellos el servicio de promoción a la autonomía personal que es donde estuvimos antes eso estaba eran a lo que llamábamos antes unos talleres que se hacían del área de tercera edad porque es verdad que llevaba muchos años y recibíamos una financiación puntual que te permitía hacerlo durante un tiempo que pasa que a nosotros porque somos podría decir que Galdar no creo que no recuerdo si lo está ejecutando yo creo que ahora no lo está impartiendo es el municipio que el ayuntamiento directamente gestiona el servicio de promoción de la autonomía personal tenemos a ciento y pico mayores en ese servicio ya no solo mayores personas también con problemas de salud mental y con diversidad funcional por lo tanto algo que parecía no existir nosotros nos pusimos de alguna manera hincapié para sacar ese proyecto adelante ha crecido lo que es el área de una manera vuelvo a repetir bestial porque todo lo que ha hecho que crean servicios hemos creado empleo se ha creado personal y tenemos unos muy buenos equipos dando servicios al área y eso es un poco lo que hicimos en los primeros cuatro años fue vamos conseguir dinero para hacer todos los proyectos que nosotros creíamos que podían salir adelante y en la fecha los conseguimos continúa incluso mejorándose cada año en esos primeros cuatro años se sentaron un poco las bases de todos los proyectos que vinieron después ahora no yo sé que han habido muchísimos proyectos pero en resumen aquellos proyectos que crees que han marcado en las áreas que tú has llevado durante todos estos años que llevas en la política vale yo creo que si nos vamos por ejemplo a la parte de mis áreas ha sido precisamente el conseguir el servicio de promoción a la autonomía personal el poder dar respuesta a todas aquellas demandas que teníamos de servicios de domicilio en servicios sociales nos hemos adaptado y cada vez que hay un cambio de circunstancias económicas como por ejemplo que ahora está la compra muy alta o cuando vino la pandemia fuimos capaces de reaccionar de cambiar las bases de que incluso las trabajadoras sociales se implicaran para llegar al ciudadano lo más rápido posible es decir todo ha sido como muchos cambios y para mí eso que ha sido no es como construir una cosa y ya está sino que con el paso del tiempo se ha ido construyendo todo eso y entonces ahora estamos viendo resultados estamos viendo mayores felices mayores contentos haciendo actividades de estimulación cognitiva inconscientemente y también inconscientemente estamos trabajando la prevención es decir un envejecimiento saludable estamos de alguna manera trabajando esa prevención para evitar que un mayor se deteriore antes con todas las enfermedades que todos saben que vienen en la parte que antes no mencioné por ejemplo de empleo de como antes los planes de empleo contrataban 30 o 40 personas y nosotros nos convertimos planes de empleo en el que invertíamos eran uno de los municipios que más invertíamos a nivel municipal más la subvención de contratar hasta 100 y 100 y pico personas PFAE los programas de formación y alternancia que en su momento eran talleres de empleo pero que en Mogan llegó así como alguno muy esporádico y se ha convertido desde el 2016 hasta la actualidad en proyectos constantes donde han pasado tranquilamente más de 400 y más de 4 sí podría decir más de 400 personas por esos PFAE cada vez aumentándolos adaptándolos a las realidades empresas que necesitan mano de obra formada y nosotros ayudamos porque nos presentamos a los proyectos y ahora mismo tenemos en funcionamiento 7 PFAE es decir a día de hoy hay 105 alumnos formándose para luego tener una oportunidad laboral entonces al final podríamos decir que eso es lo más grande así a grandes rasgos que te podría mencionar luego los avances que siempre han habido con la parte educativa que también la llegué en algún momento escuchar un poco lo que yo me he dado cuenta que lo que intentas es todos esos problemas o todas esas circunstancias que te van llegando intentas darle una solución puede ser que no llegues a la panacea a lo perfecto pero vas intentando escuchar e intentando poner soluciones pues lo que hicimos por ejemplo con toda la parte que estábamos dando no cuenta con el tema del autismo por un ejemplo que sí se luchó por el aula en clave pero por ejemplo ya no solo hablamos de conseguir un aula en clave con los casos que hay sino de un servicio que se necesita en el municipio como es el servicio de atención temprana que es el municipio de Moán quien de alguna manera invierte para que esas circunstancias que han ido naciendo y que a lo mejor en un principio no las vivimos y ahora se ve pues que necesitaban los padres parte de atención temprana con sus menores pues el ayuntamiento valora poner sobre la mesa las cartas y dice bueno podemos crecer en este servicio crecemos y damos problemática y damos solución mejor dicho perdón a este problema y ya es un apoyo al vecino oye mira que tengo es decir no todo es verdad que se puede conseguir pero lo que se pueda conseguir se va trabajando para conseguir hablándose así un poco más de la parte social y ya si nos vamos un poco más a la parte de obras que ahí en este caso siempre lo ha liderado el compañero Ernesto pues si nos centramos aquí en playa pues yo recuerdo que cuando estamos aquí sentados antes eso era lo que decíamos el acuario un edificio abandonado desde el año 89 prácticamente que nadie le encontraba solución nadie es decir pasaban los años pasaban los años nadie veía opciones hasta que nosotros conseguimos en este caso una subvención y aquí pueden ver en qué se ha convertido en un parque que ahora disfrutamos todos los vecinos y vecinas de playa con su merendero con los niños para jugar en un futuro el museo que aquí va a estar que eso nadie lo pensaba porque siempre llegaba una promesa que nunca se cumplía luego además también como saben cuando hicimos el proyecto del ARRU que eso permitió que por ejemplo desapareciera el ambiente en todo lo que es el barrio de playa de Mogán el centro de salud que todos saben que antes el centro de salud no eran las condiciones y ya tenemos el centro de salud el centro es verdad el club de los marineros que nos lo encontramos terminado pero no se había puesto en funcionamiento nosotros empezamos a ponerlo en marcha pero ya tenemos proyectado el futuro centro de día lo que es la parada de guaguas que entera el famoso Campolucha que es cierto que nosotros queríamos otra opción no queríamos tener la parada de guaguas ahí todo hay que decirlo hicimos un trabajo bastante duro pero en aquel momento no teníamos es decir la mayoría la tenían otros y lo sacaron adelante pero sin nosotros estar de acuerdo porque al final era un enclave que podría estar destrozado pero que era mejorable y a lo mejor se podía mejorar o buscar otras opciones porque la parada consideramos que no debía estar en el núcleo de lo que es el centro de playa y eso es un poco los hechos que podría hay muchos más porque hay muchísimos más porque es infinito el trabajo no somos perfectos todo es mejorable pero consideramos siempre intentar sacar todas las ideas en el móvil siempre tengo listas de tareas de cosas que van surgiendo cuando hablas con la gente y apuntas por aquí hay cosas que tardan más cosas que tardan menos cosas que no se pueden hacer que a veces es muy difícil que comprendan que no se puede hacer se intenta pero cuesta cuesta esa podría decir que es la parte más difícil porque a veces el ciudadano cree que todo está en manos de un concejal o del alcalde o de la administración y hay cosas que no están de nuestra mano primero porque no se puede o segundo porque es algo privado que lo tiene que solucionar el privado es lo más complicado bueno Tania hemos hecho un repaso por estos años que llevas en el mundo de la política hace un año también que comenzaba esta nueva legislatura ¿cómo ves Mogán dentro de unos años y cómo te ves tú en ese Mogán dentro de unos años? bueno Mogán Mogán va a seguir cambiando Onalia está liderando bastantes proyectos importantes que van a traer financiación ya algunos lo estamos viendo por ejemplo la obra que se está realizando justamente aquí en playa y otros proyectos que van en camino porque nosotros somos un ayuntamiento que recibimos muchos millones de fondos europeos y eso nos está permitiendo crecer y mejorar aquellos lugares del municipio que consideramos que hay que mejorar nuestras redes sociales las pueden ver activas siempre y ustedes Radio Televisión Mogán siempre sacando nuestros proyectos de futuro por lo tanto Mogán va a seguir cambiando a mi entender a mejor deseando que no se pierda tampoco la idiosincrasia que tiene el municipio que entiendo que no se va que no se va a perder estoy hablando a nivel de infraestructura si nos vamos a la parte más más social y humana lo que deseamos es que con las futuras construcciones de viviendas pues que los vecinos y vecinas del municipio se queden aquí y no se tengan que ir fuera por lo que supone cómo están las circunstancias a nivel de vivienda y que me encantaría que eso fuera así para no perder como te digo la idiosincrasia del municipio y que se llene de gente de fuera en vez de gente nacida y criada aquí que ves el municipio de otra manera lo ves tuyo eso es un poco y de cara al futuro yo sé que me has puesto un reto súper importante yo creo que todavía está en mi cabeza trabajándolo en verdad Conalia me ha ofrecido que si en un futuro ella tiene la oportunidad de alguna manera de subir a otra administración pública que considero que si la tiene no lo tiene que hacer está muy preparada para eso y creo que lo merecemos vamos no solo Gran Canaria lo merece la comunidad autónoma porque la verdad que en esa parte está muy preparada y en este caso pues si llega el momento pues me toca asumir a mí la responsabilidad es un reto bastante importante y difícil me dicen que sí que uno está preparado y demás pero cuando estás ahí es complicado pero es cierto yo esto es como todo si te pones un reto lo trabajas y te lo preparas lo puedes conseguir pero es algo que de alguna manera me han dado la oportunidad y cuando llegue el momento pues llegará llegará con fuerza y con ganas siempre intentar dar lo mejor que yo pueda de mi persona con sus aciertos y con sus errores como siempre decimos no todo es perfecto y siempre hay algo que se puede mejorar por eso soy una persona que me gusta que me digan las cosas para mejorar aquello que siempre es mejorable pues me quedo con eso una especie de exclusiva ahí en el aire de cómo va a ser tu futuro te agradezco haber pasado un día con nosotros y habernos contado desde tu lado más personal con tu familia tu hermana también que me nombraba fuera de cámara la importancia en tu vida y también pues esta faceta política y todo el recorrido que has hecho durante todos estos años muchísimas gracias gracias a ustedes y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido en una entrega más de un día con en este caso con Tania Alonso y les esperamos con nuevas entregas conociendo ya lo saben al grupo de gobierno tras un año de mandato con más de un año de mandato con más de un año de mandato